Que todo en el tiempo no resultó, que la vida ha sido mala y sin amor Y que todos los días te resulta imposible respirar Sientes el deseo de comenzar a caminar Cambia ya tu cara, no te sientas mal Deja que el sol ilumine tu amor Seca la basura, organizate ya, ponte chula, chulo, chula, comienza a bailar Que el mundo entero se dé cuenta de que existe una razón Y que todos sus problemas tienen solución Baila, sonríe, que el mundo es mejor Si Cristo vive en tu corazón hay conexión Por mucho que no funcione la vida que te tocó Hay planes más grandes de los que tú alguna vez fuiste actor Si hay conexión con aquel Que es vida nueva con aquel, que es vida eterna con aquel Que no abandona con aquel, que viene al encuentro con aquel Que sana enfermos con aquel, que vuelve a entregarse con aquel Que viene del padre con aquel, que tiene la conexión Para que tú te goces, para que tú camines Y no te sientas triste La conexión, para que tú camines Y no te sientas triste Que todo en el tiempo no resultó Que la vida ha sido mala y sin amor Saca la basura, organizate ya Ponte chula, 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 comienza a bailar Que el mundo entero se dé cuenta de que existe una razón Y que todos sus problemas tienen solución Baila, sonríe, que el mundo es mejor Si Cristo vive en tu corazón Hay conexión Cambia tu cara, no te sientas mal Deja que el sol ilumine tu amor Saca la basura, organizate ya Y es una conexión con aquel que te da su amor Baila, sonríe, que el mundo es mejor Y es una conexión con aquel que te da su amor Baila, sonríe, que el mundo es mejor Si Cristo vive en tu corazón Hay conexión, hay conexión Cambia tu cara, no te sientas mal Deja que el sol ilumine tu amor Saca la basura, organizate ya Y es una conexión con aquel que te da su amor Hay una conexión que te da su amor